Tenemos una naturaleza medio extraña de tener esa necesidad de catástrofe, de problemas, de algo que resolver. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza. Al ser seres intelectuales necesitamos algo que resolver. Si no hay nada que resolver, pues perecemos, ¿no? Pues ya no tenemos tanto chiste en la existencia desde nuestra perspectiva de la razón. Nos hemos dado cuenta que toda esa falacia, toda esa energía, toda esa habladuría, pues en realidad es mentira, ¿no? En realidad no está pasando nada. Y volvemos al mismo tema, ¿no? En ese momento donde dicen que hay una recesión, que la economía está mal, que la gente no está teniendo dinero. No es cierto. O sea, en realidad...